¿Qué pasa jugores? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marvel Champions Bueno, el último vídeo que hice de este estilo de creando un mazo para Bruja Escarlata la verdad es que ha sido súper apoyado Yo creo que de los últimos vídeos de Marvel Champions lo he estado mirando y bueno, creo no He comprobado que es de los que más likes tiene con diferencia Así que ya sabéis que yo nunca pido ni mucho menos likes Pero evidentemente sí que respondo al cariño que me dais Y viendo que ha gustado tanto el vídeo que hice de creando un mazo para Bruja Escarlata Pues he pensado hacer lo mismo para Mapache Cohete Así que también vamos trayendo nuevos tipos de vídeos al canal Así que si os parece vamos a hacer exactamente lo mismo con Mapache Cohete Vamos a analizar sus stats, vamos a analizar sus cartas Y a partir del análisis que hagamos pues os he traído un deck Y vamos a ver pues qué sinergias le podemos sacar a este compañero Rocket Vale, pues vamos a leer primero la carta de identidad Mapache Cohete, bueno lo primero que sorprende ¿no? Es que Mapache Cohete se llama igual en alter ego que en héroe Aunque bueno, eso yo creo que simplemente es más una curiosidad que otra cosa Entonces ¿qué tiene? Mapache Cohete tiene 3 de recuperación Es un genio, un proscrito Tiene un tamaño de mano de 6 y tiene 9 de vida ¿Vale? Así que de los stats iniciales, digamos, de la cara de alter ego Sí que llama la atención que aquí ya se combina Unos stats bajos, aunque no dejan de ser estándar Como estrés de recuperación Y una vida de 9 Que es bastante poca Algo como le pasa parecido pues a Ojo de halcón, etcétera, etcétera Son héroes que tienen muy muy poca vida Y luego su acción nos dice Acción, descarta una mejor tecnología de tu elección que controles Roba dos cartas Límite de una vez por ronda Entonces la primera conclusión que tenemos que sacar de esta habilidad ¿Vale? Que también la explico por si hay alguna duda Es que nos dice Descarta una mejor tecnología de tu elección que controles Cuando se refiere a una mejor tecnología que controles Significa que debe de estar en mesa ¿Vale? Está en mesa Tú la descartas Y al haber hecho esta acción Pues puedes llegar a robar dos cartas Entonces Lo primero que hay que tener en cuenta de esta habilidad Es que para sacarle un buen partido Se supone, ¿no? O al menos lo más óptimo Sería que descartaras una tecnología Pues que ya no le vas a dar ningún tipo de uso ¿No? Que ha quedado en mesa Y que digamos en mesa es inútil Que no le vas a sacar ningún otro partido Por lo que la descartas para robar dos cartas Entonces hasta ahora Pensar que la mayoría de cartas que tenían contadores Eran cartas que tenían el concepto de la palabra usos Cuando una carta tiene la palabra usos Aunque sea tecnología Aunque sea una mejora Cuando tú utilices el último uso ¿No? Válgase la redundancia Esa carta se descarta por sí sola Entonces en todas las cartas que tengan Que sean a lo mejor mejoras Y que tengan la palabra tecnología Cuando tengan el concepto uso Tener en cuenta eso Que por ejemplo Si le queréis sacar partido Que puede ser Imaginaros que viene con tres contadores ¿No? Pues utilizaríamos los dos primeros contadores Y el tercer contador Antes de quitarlo Pues la descartaríamos con su acción Digamos para optimizar al máximo Esa mejora en concreto Que tiene la palabra clave usos ¿Vale? Si no Pues con el último contador Si se lo quitáramos por utilizarla Se descartaría automáticamente Y no podríamos Por ejemplo Utilizar en respuesta a esta acción ¿Vale? Para poner un ejemplo Y vamos a ver la segunda identidad La de identidad de héroe Vemos que mapache cohete Tiene dos de intervención Uno de ataque Y uno de defensa Y luego su habilidad nos dice Después de que inflingas daño sobrante A un enemigo Roba una carta Tamaño de mano de cinco ¿Vale? Bien Los stats Vemos que en principio Pues son Son bastante Mediocres ¿No? Si que tiene una buena intervención Que eso es interesante Veremos Si es un héroe agresivo O no es un héroe agresivo Porque normalmente Los héroes que suelen ser agresivos Está muy bien Que tenga una gran intervención Porque ya sabemos Que el aspecto de agresividad Pues justamente De lo que flojea Es de la intervención Y luego En cuanto a la habilidad Es una habilidad de respuesta ¿De acuerdo? Como siempre Respuesta es Totalmente optativo Después de que inflingas daño sobrante A un enemigo Roba una carta Es decir Que esta habilidad Se dispara Cada vez Que haces daño sobrante A un enemigo Si tú haces daño sobrante A tres enemigos Por ejemplo Tres esbirros Pues robarás tres cartas ¿Vale? Así que vemos Que en un principio Ya a diferencia De Bruja Escarlata Que con su Carta de identidad Pues no nos daba Muchas pistas De cuál podía ser La sinergia O sea Si que daba pistas De cuál era la sinergia No Pero no daba pistas De qué tipo de aspecto Podíamos utilizar para ella Porque era Interactuaba con el mazo De encuentros Y por lo tanto Como la gran mayoría De cartas De aspectos De todos los aspectos No interactúan De esa manera Pues no nos daba Ninguna pista Así que aquí sí Ya nos está dando Varias pistas Además Justo creo que He traído Mapache de cohete Porque creo que Es justamente El caso contrario A Bruja Escarlata No sé si he dicho Vida Negra Siempre me confundo Por el nombre No por el personaje Es el caso contrario A Bruja Escarlata Nos está dando Muchísimas posibilidades Nos está dando Por un lado Sacarle partido A su A su habilidad De alter ego Para hacer un mazo Que robe cartas Y aproveche ¿No? Y sea ¿Cómo se llama? Bueno Que reutilice Exactamente Que reutilice Todas las cartas De mejora tecnología Al mismo tiempo Que las aprovecha ¿No? Y el tema De la respuesta De que cada vez Que infligas daño Sobrante a un enemigo Robamos una carta Así que ya vemos Como hay dos claras Sinergias Que le podemos llegar A sacar partido Evidentemente Si conseguimos Una sinergia Que saque partido Al mismo tiempo A las dos habilidades Pues entonces Estaríamos Ante la mejor Y optimización Que se le puede sacar A Rocket ¿Vale? Creo que es bastante difícil Sinceramente Llegar a sacarle Al menos al máximo Llegar a optimizar Al máximo Las dos Las dos habilidades Pero bueno Vamos a ver si lo conseguimos Simplemente por el hecho De que Hay muy pocas tecnologías Dejando de lado Obviamente Las que trae Como específica A Rocket Que ya os diré Cuáles son De memoria Son cuatro en total Mejoras Que sean de Carácter tecnológico Y al mismo tiempo Hacer un deck Que haga daño sobrante ¿Vale? Que aquí sí que parece Bastante claro ¿No? Al menos Por el momento Que esta habilidad Como mayor partido Se le sacara Será con un mazo De agresividad Porque es el que Más cartas tienes Que pueden hacer Daño sobrante ¿No? Como por ejemplo El asalto implacable Que incluso sale El propio Rocket Que está hecha Es una carta Que está hecha Justamente para hacer Daño sobrante ¿Vale? Lo digo porque Ya sí que vemos Una clara línea ¿No? Sinérgica al menos Con esta habilidad Para hacer un mazo De agresividad En todo caso Dejamos de lado Esta idea Esta idea O sea bueno Dejamos de lado No la tenemos presente Esta idea Y vamos a seguir viendo Las cartas específicas De Rocket A ver que pistas Nos dan Y si nos dan Algún tipo de No sé De sinergia diferente Vamos a ver Que tiene Rocket Por aquí Vamos a poner Sus cartas Estos son habilidades Voy a intentar Ordenarlas De la mejor forma posible ¿Vale? Para que tengamos Una idea Clara De como se distribuye Las Los diferentes Tipos de cartas De Rocket Los voy a poner Por aquí Espero que no De el reflejo En ninguna Si no Si no os la leo Sin ningún problema Vale Por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Yo creo que más o menos Así se ve Se ve clara La distribución De cartas Que tiene Rocket ¿Vale? Así que vamos a ver Un poco Que es lo que hace Cada una de las cartas Específicas de Rocket La primera de ellas Es una táctica Dice Tengo un plan Nos dice Después de que realices Una intervención básica Usando tu intervención Prepara Mapache cohete Mapache cohete Recibe más una de intervención Hasta el final de la fase Mientras tenga adoptada Su identidad De héroe ¿Vale? Esta carta Evidentemente Nos dice que Bueno Primero lo que nos dice Es que después de que utilice Rocket Su intervención Lo voy a poner aquí ¿Vale? Porque si no se ve Como muy Como muy oscuro Que tiene dos de intervención Intervenimos Es una respuesta de héroe ¿Vale? Tenemos que jugarla Al hecho de haber intervenido Y nos dice Después de que realices Una intervención Prepara a mapache cohete Mientras mapache cohete Recibe más una de intervención Mientras sea héroe ¿Vale? Que yo en el unboxing Tuve una duda ¿No? Y evidentemente Hace referencia a héroe Porque justamente Es lo que comentábamos Al principio Mapache cohete Pues se llama igual En alter ego Que en héroe Aunque también Es un poco como Redundante Porque Difícilmente Vas a intervenir Con un atributo básico Estando en alter ego Pero bueno Simplemente Que la aclaración Es para eso Para que es la Más una de intervención Siendo héroe Entonces esta carta Por sí sola Bueno Junto con la intervención De mapache ¿No? Nos dice que mapache cohete Puede llegar a intervenir De cinco Que es Es una intervención Bastante Buena Siendo esta carta Una carta tan Tan económica Además Además Mapache cohete Ya os lo avanzo ¿Vale? Porque así Vemos un poco Como se relacionan Las cartas Mapache cohete Tiene las aerobotas Que nos dice Mientras tenga Identidad Jolín Mientras tenga adoptada Su identidad de héroe Mapache cohete Recibe más una de intervención Y gana el rasgo aéreo De nuevo Yo estoy convencidísimo Que dentro No sé cuándo Imagino que vendrá Con algún tipo de De ¿Cómo se dice? De conjunto de héroes No sé si a lo mejor Se esperarán a héroes Que vuelen Rollo visión Rollo tormenta Si llega a salir Porque vemos Como hay bastantes héroes Que consiguen La capacidad De tener el rasgo aéreo Pero de momento No hay cartas Que aprovechen ese rasgo Así que yo estoy seguro Que es una sinergia Que se guardan Para más adelante Estoy convencidísimo No lo sé Pero un poco Por lógica no Así que hay que ir Teniendo en cuenta Los héroes Que tienen O que pueden llegar A adquirir el rasgo aéreo Porque seguro Que son héroes Que con el tiempo Si sale alguna sinergia En relación a esta palabra clave Son héroes Que pueden llegar A cambiar su mazo Completamente ¿Vale? Lo digo ya Desde ahora Por si más adelante Sale Evidentemente Me estamos creando Ahora un mazo Sin saber A ver si esto va a mejorar Pero que en un futuro Puede ser Entonces Que me voy El tema de las aerobotas Le da más uno de intervención Así que te va a tener Tres de intervención Por lo que Con aerobotas en mesa Si jugamos Tengo un plan Va a llegar a intervenir De tres Más otra vez De cuatro Así que siete De amenaza De cualquier plan Pensar que intervenimos En el plan que queramos Aquí no te obliga Que tengas que intervenir Simplemente te prepara Y te da más uno de intervención Así que La primera conclusión Que podemos sacar De Rocket Es que es un héroe Que en principio Interviene bien ¿Vale? Si que es cierto Que solo tiene dos cartas De intervención Pero Se pueden llegar a sumar Pues todas las cartas Que tienen ¿No? Si Rocket ya interviene De dos Que es un stat Bastante aceptable Recordamos que en intervención Es el stat más alto De base O sea no hay ningún héroe Que tenga tres De intervención de base Con las aerobotas Ya tendrá tres De intervención O sea que Creo ¿No? O al menos Podemos llegar a presuponer Luego evidentemente Es lo que siempre os digo Hay que testearlo Pero yo creo que podemos Llegar a presuponer En un análisis Que Rocket No va a ser un héroe Que vaya a sufrir De intervención ¿De acuerdo? Entonces Más cartas interesantes Que podemos sacar De Rocket Recarga Y aquí ya vamos a ver Como empieza a funcionar La sinergia principal De Rocket De momento No le hemos encontrado A Rocket Una sinergia principal Vale, hemos visto Que juega con el concepto De tecnología Y que juega con el concepto De daño sobrante ¿Vale? De momento Estamos viendo Que no hay nada Que nos indique Cual de las dos potencia más Así que vamos a seguir Mirando cartas Nos dice Habilidad Recarga Acción de héroe Es decir Que solo se puede jugar En estado héroe Importante Prepara todas las mejoras Tecnologías Que controles ¿Vale? Así que esta carta Lo que nos dice Es que va a preparar Todas las mejoras Tecnologías Que controles Y que de alguna manera Se puedan llegar A agotar Entonces vamos a ver Voy a poner esto Por aquí Bueno, es que Ahora vamos a ir a ello Vamos a ver Que cartas Aquí si que tenemos Que ir directamente A ver que cartas De mejora tecnología Tiene Rocket Que puedan llegar A agotarse Lo digo porque Tiene otras cartas De mejora tecnología Como hemos visto Que son las acrobotas Y ya os digo Como vamos a ver Ahora el esqueleto Cibernético Que nos dice Recibe más 3 de vida Y mientras tenga Adoptada tu identidad De héroe Mapache y cubete Recibe más 1 de ataque ¿Vale? Esto es otra mejora Tecnológica Pero son mejoras Que no se agotan Simplemente son las típicas Mejoras que Para entendernos Eh Le aumentan Los stats De forma permanente Siempre que estén En mesa A tu personaje Entonces Mejoras tecnológicas Que si que se agotan Pues como muy bien Está hecho temáticamente Que es lo que más Me gusta de este juego Evidentemente Es que Rocket Posee toda una serie De armas ¿Vale? Tiene 3 armas distintas La primera Que es Pistola de cohete Que tiene 2 copias De ella Es una tecnología Arma Nuevamente Es una carta restringida Y nos dice Que esta carta Entra en juego Con 3 contadores De carga Acción de héroe Ataque Agota la pistola De cohete Quítale un contador De carga Y infringe 2 de daño A un enemigo ¿Vale? Recordad Ya lo hicimos En el unboxing Pero como estamos Analizando más en profundidad Este héroe Para crearle un mazo ¿No? Que las armas restringidas Solo podemos tener Solo podemos tener Dos en mesa Al mismo tiempo O sea En el momento En que queramos Jugar una tercera Mejora restringida Que normalmente Suelen ser armas ¿De acuerdo? No sé si el escudo Del capi Se sigue considerando Arma Lo digo de memoria Lo digo porque Es también una Tarta restringida Y que yo recuerde Es la única Que bueno Que es diferente Voy a mirarlo Simplemente por curiosidad Porque son cosas Que me gusta ver No Objeto ¿Veis? Son cosas que me gusta Un montón ver El Capitán América Tiene el escudo Que también es una Carta restringida Pero es un objeto ¿Vale? Lo digo porque Pueden haber armas Y objetos Ya he aprendido Una nueva cosa ¿Veis? Siempre he aprendido Nuevas cosas Haciendo análisis Entonces Son armas Tecnológicas Que están restringidas ¿Vale? Así que solo podemos Llegar a tener Dos en mesa Si llegamos a jugar Una tercera Pues tendremos que Descartar una de las tres ¿Vale? Son armas que además Tienen contadores Entran con contadores Y a diferencia De lo que habíamos comentado Al principio Como no tienen La palabra clave Usos Son cartas Que cuando acaben Su último contador Seguirán en mesa ¿Vale? Así que ya estamos viendo Como Rocket Si que tiene Con estas cuatro Con estas cuatro cartas Al menos Una clara sinergia Con su Con su identidad De alter ego ¿No? Cuando estas cartas Ya no tengan contadores Por lo tanto Ya no van a Ya no van a tener Ninguna utilidad En la partida Salvo una excepción ¿No? Que ahora vamos a ver Pero en principio Ya hemos visto Una primera sinergia ¿No? Cuando estas cartas Que se quedan en mesa Se quitan los contadores Siguen en mesa Por lo que podemos aprovechar Y optimizar La habilidad de Rocket Para llegar a descartar Estas cartas Que ya no nos daría Ningún otro uso A cambio de robar Dos cartas ¿Vale? Entonces Bueno Las otras dos armas Que tiene restringidas Tecnológicas Son estos dos pedazos De cañonazos Que tiene Rocket ¿No? Que una es Que hace Dos contadores De carga igual La agotamos Le quitamos un contador E infringimos Cuatro de daño A un enemigo Y este ataque Gana a distancia Y brutalidad ¿Vale? Recordad que brutalidad Es el tema De que pasa por encima De los esbirros El daño sobrante Y a distancia Es que se evita La represalia Y la otra carta El lanzacohetes Nos dice Agota el lanzacohetes Y quítale un contador Elige un jugador Inflige dos de daño Al villano Y a cada esbirro Que esté enfrentado A ese jugador ¿Vale? Digamos que son Las cuatro armas De las cuales Dispone Rocket Y además Tenemos las baterías Auxiliares Que es una carta Que también hay que explicar Con estas mejoras Es un objeto Tecnología Esta carta Entra en juego Con dos contadores De carga Agota la batería auxiliar Traslada un contador De carga Desde esta carta Hasta otra Mejora tecnología Que controles ¿Vale? Así que como vemos Esta carta Si por ejemplo Le damos mucha importancia A tener Me lo estoy inventando ¿Eh? Porque depende un poco Del escenario A lanzacohetes en mesa Ya hemos utilizado Los dos contadores Pues podemos utilizar La batería auxiliar Para pasar un contador De carga De la batería auxiliar A la mejora Tecnológica Que queremos ¿Vale? Esto es importante El tema de Mejora tecnológica Que controles Es decir No se está Limitando A un arma En concreto Sino a una mejora De tecnología Lo digo Porque pueden llegar A salir más cartas O pueden existir Otras cartas Que pueda llegar A ser interesante Jugar la batería auxiliar La batería auxiliar Como también Es un objeto Tecnología Que no tiene La palabra clave Usos También es otra carta Que cuando se les acabe Los contadores Se quedará en mesa ¿Vale? Esta es la carta Que yo creo ¿No? Que viendo la sinergia Como esta carta Puede llegar a poner Contadores Sobre estas Otras cuatro cartas Esta carta Si que es la más óptima Para descartarla Y robar dos cartas ¿No? Porque cuando esta carta Se quede sin contadores No va a haber Otra carta Que le ponga contadores Bueno Evidentemente No vas a poner De una batería auxiliar Un contador aquí Y de un contador aquí Un contador aquí ¿Vale? A no ser que algún efecto Te fuera beneficioso Pero de momento No hay ningún efecto Que sea beneficioso El hecho de cambiar contadores Entonces Está Viendo la sinergia ¿No? Está claro Que batería auxiliar Será digamos Para entendernos El primer target O sea O el target más óptimo Para utilizar la habilidad De mapache-cohete De Descartar una mejora De tecnología De tu elección Que controles ¿Vale? En todo caso Pensad que En un momento de necesidad Puedes llegar a descartar Cualquier mejora de tecnología Puedes llegar a descartar Pues Las aerobotas O puedes llegar a descartar El esqueleto cibernético ¿Vale? Que no va a ser óptimo Evidentemente Que no va a ser óptimo Pero puede llegar a ser útil En alguna partida Imaginaros que Estamos en el turno final Nos es indiferente El tema de intervenir De uno más Evidentemente El rasgo aéreo También nos es indiferente Porque de momento No es nada útil Descartamos las aerobotas Para robar dos cartas Y a ver si conseguimos Pues el daño Que nos llegue a faltar Para acabar con el villano ¿Vale? Y las dos últimas cartas Es Malababa Que nos dice Que hasta el final del turno Cura dos de daño A mapache cohete Cada vez que infligas Cualquier cantidad de daño A un enemigo ¿Vale? Así que yo vemos Creo que Viendo esta carta Vemos una clara sinergia Por ejemplo Con el lanzacohetes Porque si nos dice Que elegimos un jugador E infligimos dos de daño Al villano Y a cada esbirro Que esté enfrentado A ese jugador Y esta carta nos dice Hasta el final del turno Cura dos de daño A mapache cohete Cada vez que infligas Daño a cualquier Perdón Cada vez que infligas Cualquier cantidad de daño A un enemigo ¿Vale? O sea que nos curaríamos Dos, dos, dos El daño que hiciéramos Sobre Sobre el número De enemigos determinados ¿No? Cada vez Pues que hiciéramos daño A un enemigo Es la primera sinergia Que al menos Entre las cartas Específicas Podemos encontrar ¿No? Dejando de lado Las que ya he ido comentando Y por último Tenemos la La carta de Rocket Que es Reutilizar piezas Nos dice Después de que gastes Esta carta Coge una mejor Tecnología De tu pila de descartes Y colócala En la parte superior De tu map ¿Vale? O sea que esta carta Además de ser Un recurso doble Algo que es muy importante Algo que es muy importante ¿Por qué es muy importante? Porque los mazos Que tienen Recursos dobles Como cartas específicas Son mazos Que te permiten Jugar Con una curva De coste Más elevada ¿Vale? ¿Por qué? Porque vas a poder jugar Los tres recursos básicos Vas a poder jugar Los dos recursos De aspecto Y vas a poder jugar Sus dos recursos específicos Siete en total Es algo parecido A lo que le pasa Por ejemplo A Black Panther O por ejemplo Algo parecido A lo que le pasa A Capitana Marvel Bueno Capitana Marvel Es el ejemplo Más claro ¿No? Porque además de tener Dos recursos de tres Roba muchas cartas ¿No? Que Como vemos Es algo parecido A lo que pasa Con Rocket ¿No? Entonces Son cartas Estas específicas De recursos dobles Que te permiten Aumentar la curva De coste Del mazo O sea Como mejor Llegarás a optimizar A Rocket Es con una curva elevada Una curva elevada Me refiero que Vas a poder poner Más cartas De tres Y cuatro recursos Que en cualquier Otro tipo de mazo ¿Sí? Y luego evidentemente Su habilidad O sea A mí los recursos Que encima tienen Una habilidad Me parecen De las cartas Más óptimas Que existen O sea Me parecen espectaculares Y nos dice Después de que gastes Esta carta ¿No? Coge una mejor A tecnología De tu pila de descartes Y colócala En la parte superior De tu mazo O sea Que lo que Nos está diciendo Es que esta carta Encima Nos ayuda A reutilizar Aquellas mejoras Que podíamos haber Llegado a descartar O a usar Durante la partida Para volverlas a robar ¿Vale? Evidentemente En el momento En el que Vuelva a robar Una carta a Rocket Que vemos como Formas tiene Y bastantes ¿No? Tanto en su habilidad Alter ego Como en su habilidad Héroe Vamos a poder utilizar Esas mejoras Entonces Cosas importantes De Rocket Aquí sí que A partir del análisis Principal Sí que es cierto Que es muy útil Con Rocket Haber jugado Alguna partida ¿Vale? Y yo creo que en general Ya veis que Ya veis que Los análisis De mazo Para crear un mazo Para un superhéroe Como hicimos Por ejemplo En el caso de Brujas Carrata O como estamos ahora Haciendo con Rocket No lo hago A partir de De haber hecho Un unboxing Es decir Hago el unboxing Hago primeras impresiones Y luego hago un análisis ¿De acuerdo? Sería demasiado aventurado Por mi parte Y demasiado loco Entonces Sí que es cierto Que es necesario Que Tengas O sea Que debas haber hecho Un par de partidas O tres Para ver por dónde Van los tiros Del héroe Muy a pesar De que tú puedas Leerte muy bien Las cartas ¿Vale? Lo digo porque No creáis Que este análisis Lo estoy haciendo Sin haber jugado Con Rocket Sobre todo Porque el hecho De jugar Te va a dar Muchas pistas De por dónde Puede ir la sinergia Y crear un mazo Para Rocket Entonces Hemos visto Que juega con el tema De las tecnologías Hemos visto Que las puede llegar A reutilizar Y hemos visto Que puede hacer Daño sobrante Para robar cartas ¿Vale? Así que Yo creo que Hay dos En principio Dos líneas claras ¿No? Que nos dicen Por un lado Aprovechar su agresividad Para hacer daño sobrante Y robar cartas Y por otro lado Aprovechar Las tecnologías Para sacarle Un mayor partido Y una mayor optimización A esa habilidad ¿Vale? Entonces Primer concepto Lo primero que tenemos Que tener claro Si queremos hacer Un mazo de Rocket Es Que cartas De tecnología hay ¿No? Si queremos llegar A sacarle un buen partido A Rocket Al menos A esta habilidad De tecnología Es saber Que cartas Mejoras tecnológicas Existen en el juego Entonces existen Un total de cuatro Mejoras tecnológicas Hasta ahora ¿Vale? La mejora tecnológica La mejora tecnológica Perdón Del pistolón Que es la que ya llevaba Rocket La mejora tecnológica De uno Hay dos mejoras Tecnológicas De liderazgo Que creo que son Los guantes Y lo que da Más dos de vida Lo digo de memoria Pero bueno Ya creo que intuiréis Que no es el mazo Que he hecho ¿No? Pero vamos Que simplemente Son dos mejoras Tecnológicas Que se Acoplan A los aliados ¿Vale? Digamos que se Se vinculan A los aliados Por lo que son Mejoras tecnológicas Que realmente No le vas a llegar A sacar un gran partido Descartándolas ¿Vale? Lo digo en el O recuperándolas Porque en el momento En el que Se descarte el aliado Se van a descartar Esas mejoras Si tú le descartas Las mejoras Bueno Le podías llegar A sacar un buen uso ¿No? En el hecho de que A lo mejor El aliado de liderazgo Le queda un punto Solo de vida Y antes de que caiga derrotado Pues le descarto La mejora tecnológica Que tiene vinculada Para robar dos cartas Y sacarle Una mayor optimización ¿Vale? Puede ser un Puede ser un Puede ser un punto Y la última mejora Que es la cuarta mejora Es la mejora tecnológica De barrera de energía ¿Vale? Que además de ser Una mejora tecnológica Tiene contadores O sea que también Puede ser una buena posibilidad Para atraer Un mazo sinérgico Entonces lo que os decía Que eso os daréis cuenta De si jugáis con Rocket La primera de las mejoras Que hemos comentado La del pistolón Que es la que llevaba Rocket Es una mejora tecnológica Y es una mejora Que tiene contadores Además de ser una mejora Que le da brutalidad Al ataque de Rocket ¿No? La agotamos Atacamos con Rocket Y nos da brutalidad O sea que esa carta En teoría ¿De acuerdo? Si solo nos fijáramos En la teoría Tendría todos los condicionantes Para ser La mejora más óptima Para Rocket ¿No? Porque lo hace todo Tiene contadores Por lo cual Le podemos aumentar Los contadores de carga Con batería auxiliar Es una mejora Tecnológica Es una mejora Agresiva Porque encima Nos da brutalidad Nuestro ataque Y encima Nos ayuda a disparar La habilidad de Rocket De después de que Infligas daño sobrante A un enemigo Roba una carta O sea que Esa carta En la teoría Lo tiene todo Lo que pasa Que luego viene la práctica No sé si os ha pasado Si no decírmelo En los comentarios Evidentemente Que jugando con Rocket Te das cuenta De que el pistolón Primero Es un arma restringida Por lo que ya Te está limitando A que solo puedes utilizar Una de tus otras Cuatro armas restringidas Y segundo Que estábamos diciendo Que justamente Rocket Se caracteriza por tener Una buena intervención Si que es cierto Que con la mejora de vida Puedes llegar a aumentarle El ataque a dos Si juegas un mazo de agresividad Incluso llegar a aumentarle El ataque a tres Y le podías incluso Llegar a sacar Un mayor partido Al pistolón Lo que pasa Que es lo que comentamos siempre Los mazos de agresividad Suelen sufrir De intervención Entonces Esa mejora Que en la teoría Es muy buena En la práctica No acaba siendo tan buena Yo en las dos partidas Por ejemplo De testeo Que jugué Incluso llegué A bajarme el pistolón Y lo llegué a descartar Porque Las cartas restringidas Que tienes Te dan Una mayor utilidad Que no la del propio pistolón ¿Vale? Así que Simplemente os quería poner Un ejemplo Como muchas veces Por muy buen análisis Que hagas del mazo O de las cartas específicas Luego hay que jugar Al héroe Hay que probarlo Para ver si realmente Pues la teoría Se aplica bien ¿No? En la práctica En este caso Una carta que puede parecer Que sea perfecta E idealmente hecha Para Rocket Luego no acaba Teniendo una buena Sinergia con él ¿Vale? Acaba incluso limitando Su propia sinergia Porque quieres jugar Más armas restringidas Etcétera Entonces la conclusión Que sí que podemos sacar De esto Es que si queremos Jugar con la habilidad De mejoras tecnológicas Tienen que ser cartas Que no sean restringidas ¿Vale? Que no sean limitadas Por ejemplo Las Mejoras de aliados También son cartas Que se limitan A uno por aliado ¿Vale? Y no tienen contadores ¿De acuerdo? Entonces Visto esto Ya os digo Podemos tirar por dos líneas La línea de Voy a hacer Un mazo agresivo Para sacarle partido A la brutalidad de Rocket Y robar una carta Cada vez que haga daño Pensar que eso Acaba siendo limitado Es decir No vas a hacer Muchísimos daños Seguidos Con Sobrantes En un mismo turno ¿Vale? Como mucho Como mucho Vas a robar Dos cartas Dejando de lado Que puedas llegar a hacer Un combo Interesante ¿No? Como por ejemplo Con Con el lanzacohetes Y por ejemplo Jugando contra Enemigos que pongan Esbirros de bajo coste Pero en todo caso Tu capacidad Para robar cartas Con este concepto No va a ser Demasiado elevada Entonces yo Viendo esta intuición Que he tenido He tirado por la otra parte Sacarle el mayor provecho A las mejoras Tecnologías Entonces como las opciones Son muy limitadas Creo que podréis Adivinar Cuál es el mazo O cuál Sí, cuál es el aspecto Que he elegido para Rocket ¿Vale? Entonces os doy Nada, un segundete Y el mazo Que he elegido Para Rocket Es protección ¿Vale? Entonces ahora Os voy a empezar A explicar Qué cartas He utilizado Y qué sinergias Le podemos utilizar A lo que hemos visto Hasta ahora ¿Vale? Qué conclusiones He sacado con Rocket Bien La primera conclusión Que me diréis En plena forma What the fuck O sea ¿Por qué pones esta carta? Bien Os explico Toda la vida Tiene una ventaja Y una desventaja ¿Vale? ¿Cuál es la desventaja? Que un héroe Tiene poca vida Pues evidentemente Que tiene poca vida No descubro nada Si un héroe Tiene poca vida Es porque tiene muy poca vida Y de una hostia Se lo pueden llegar Se lo pueden llegar A ventilar ¿Vale? Pero ¿Cuál es la ventaja? La ventaja Es que si tú A ese héroe Le aumentas la vida Como es el caso De esqueleto cibernético Que le aumenta En tres la vida ¿Vale? Y además Le añades Que la había dejado Por aquí abajo Espera No quiero hacer spoiler ¿Vale? Y además Le añades Otra mejora De vida Le estás dando Más seis De vida A ese A ese héroe ¿Vale? En este caso Rocket va a tener Una vida de quince ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir Ah, creo que os estaba Dando el reflejo No lo estabais viendo Jeje Eso quiere decir Que jugando Con dos mejoras Que le aumenta La vida inicial Rocket va a tener Mayores probabilidades De tener Una vida mayor A la que inicialmente Tenía ¿Vale? Entonces yo creo Que Rocket Sigue siendo Un héroe agresivo ¿Vale? Sigue siendo Un héroe agresivo Que intenta Controlar la mesa Entonces lo que he dicho Lo que he pensado ¿Qué ha sido? Digo Pues vamos a hacer Un mazo agresivo Para Rocket Pero de protección ¿Vale? Así que jugamos En plena forma En que hacemos Dos puntos de daño Al villano Cinco de daño Si la vida restante Si la vida restante Es igual o superior A su vida inicial Así que jugando Con dos mejoras Que le aumentan La vida Las probabilidades De jugar esta carta Óptimamente Es decir Haciendo cinco puntos de daño Serán mayores ¿No? Porque en cualquier otro héroe Tendríamos que estar Siempre a nueve de vida En el caso de Rocket Aquí Al tener dos mejoras Tenemos un rango Más elevado Para poder optimizar Esta carta ¿Vale? Así que vamos a jugar Tres En plena forma Y aquí es donde viene Lo bueno De Lo bueno de Rocket Barrera de energía Que ya os dije La pista En En el top Cinco de cartas De protección Es De los pocos Por no decir El único objeto Tecnología Que sea una mejora Tiene tres contadores De reflejo O sea que tiene la palabra clave Usos ¿Vale? Y nos dice Cuando vayas a sufrir Cualquier cantidad de daño Quita un contador de reflejo De esta carta Evita uno de daño Y infringe uno de daño A un enemigo Bien Esta carta Es la carta core Para Rocket En este mazo ¿Vale? Es la carta absolutamente core ¿Por qué? Porque esta carta lo hace todo Absolutamente todo Y aquí es donde venía Un poco a deciros Lo que El hecho de Tener que jugar un poco Con el personaje Para poder Sacar también Algunas otras Conclusiones Que a lo mejor Del análisis De cartas específicas No lo podemos sacar ¿No? Rocket Es un personaje Que se defiende Muy mal Se defiende Muy muy mal Es más Yo creo Y decídmelo en los comentarios Si me equivoco De acuerdo Que puedo estar Totalmente equivocado Que si habéis jugado Con Rocket Habréis ganado Las partidas Cuando os habéis Bajado a Groot Os bajáis a Groot Groot os empieza A defender De las hostias Que os van pegando Y la partida Es como un Como un festival ¿Por qué? Porque Rocket No es un héroe Agresivo Al uso No es un héroe Como los otros héroes Que pega rápido Pega duro Y luego Al tener bastante vida Puede aguantar Un par de hostias Para luego darse la vuelta Y curarse Por ejemplo Con una buena recuperación ¿No? Todos los héroes agresivos Son totalmente diferentes Tienen buena vida Buena recuperación Y pegan duro Hulk Shihulk Thor O sea Todos Absolutamente todos Tienen esa condición Por lo tanto Que Rocket Es diferente a ellos Rocket no puede Mantenerse en juego Dos turnos Pegando de forma agresiva Primero porque Vemos que no tiene Cartas agresivas Al menos las específicas No son cartas Sino que necesita Un cierto desarrollo Rocket en mesa Y además Justamente No tiene mucha vida Por lo tanto Si queremos jugar Agresivamente con Rocket Vamos a durar Dos turnos en mesa Uno En el que pongamos Las mejoras Y la hostia Que nos pegue el villano Y dos La hostia Que nos pegue el villano Para cagar con nuestra vida ¿Vale? Así que yo creo Que la forma de jugar a Rocket Es distinta A la que A la que jugaríamos A cualquier tipo de héroe Con agresividad Pensando que Igualmente es un héroe agresivo Pero que necesita Desarrollo en mesa Para llegarle A sacarle partido Entonces Barrera de energía Es que lo hace todo Gente Lo hace todo Primero porque te protege Primer punto importante Segundo Evidentemente Porque es una Mejora tecnológica Que te puede recuperar Y te puedes llegar A descartar Tercero porque es una Mejora tecnológica Que le puedes aumentar Los contadores Con Con Batería auxiliar Y cuarta Y más importante Que no es restringida O sea Podemos llegar a jugar Con dos armas Y tres barreras De energía en mesa Que parece una tontería Pero va a ser Bastante factible Poder llegar a tener Tres barreras De energía en mesa Bastante factible Porque nos la podemos Recuperar O sea Una de las mejores Cartas de protección El hecho de podértela Llegar a recuperar Y volverla a poner En el top Y volverla a jugar O sea Es que me parece Espectacular Esta carta para mi Es la carta que ha hecho Directamente este mazo Y bueno Y probadlo Y ya me diréis Que tal ¿Vale? Entonces Otra de las conclusiones Que saqué con Rocket Jugando con él ¿Vale? Además de que Por él mismo No se defendía bien Es que Rocket Acaba robando Muchas cartas O sea Ya solo con su Habilidad de alter ego Acaba robando Muchas cartas Pensad que nos damos La vuelta Acordaros siempre De la doble utilidad Que tiene darse la vuelta En alter ego Evidentemente En el primer turno No se puede hacer Pero en los siguientes turnos Cada vez que nos demos La vuelta En alter ego Podemos llegar a utilizar Su habilidad dos veces ¿No? La vez en que nos damos La vuelta Como alter ego Y el siguiente turno Porque seguimos estando En alter ego Es decir Que Rocket Puede llegar a robar Una barbaridad de cartas Es decir Nos damos la vuelta Robamos dos cartas Descartando una mejora Tecnológica Nos toca otra vez En alter ego Volvemos a robar dos cartas ¿Vale? ¿Eso qué significa? Significa Que nuestra mayor capacidad De acción De mano Con Rocket Va a ser cuando estemos En alter ego ¿Vale? ¿Cuál es la conclusión Que tenemos que sacar a eso? Que la mayoría De las cartas De alto coste Que justamente Os estaba diciendo Que como tiene dobles recursos Puede llegar a permitírselo Rocket Porque podemos llegar A permitirnos un alto coste En nuestra mano Va a tener que jugarse En alter ego Por lo que van a tener Que ser cartas O que sean aliados O que sean mejoras O que sean cartas Que se puedan jugar En alter ego ¿Vale? Hemos dicho que además Rocket tiene una mala recuperación Por lo que lo peor Que también podemos hacer Con él Sabiendo que interviene Muy bien Es gastar Nuestros turnos En agotarlo Para recuperarse ¿Vale? Es algo que también vi En las partidas En la partida de prueba Que jugué con Rocket Que hubo algunos turnos En los que me tuve Que recuperar dos veces ¿No? Bueno El turno en el que me doy la vuelta Y el turno en el que me recupero ¿No? O sea En el siguiente turno Dos veces agotado Rocket Simplemente para recuperarme ¿Vale? Por lo que además De evidentemente Esta carta evitar daño Y además Bueno Y es que me ha faltado Una cinta Si querías más Si querías Si queríais Más Razones Para jugar Barrera de energía Pensad Que barrera de energía No solo evita Evita el daño Sino que hace daño Por lo que estamos Aumentando Las posibilidades De que las demás Cartas de Rocket Hagan daño Sobrante ¿Vale? Por ejemplo Si ponemos una barrera De energía Sobre un esbirro Que tiene Tres de vida Le ponemos Imaginaros ¿No? O que tiene Dos de vida Vamos a ponerlo Para hacerlo sencillo Pero para que veáis Las posibilidades Un esbirro Que tiene Dos de vida Le ponemos Un contador Porque nos ha atacado De barrera de energía Y por ejemplo Simplemente Con la pistola Cohete Al hacerle Dos puntos De daño A un enemigo Comularemos Un daño Sobrante Robaremos Una carta ¿Vale? Os estoy poniendo Un ejemplo Exagerado Pero que no va a acabar Siendo exagerado Porque vamos a tener Un montón de flexibilidad Para repartir Este daño El mismo ejemplo Lo podría poner Con un coste De vida Más alto ¿Vale? Te permite jugar Muchísimo Con el daño Si tú quieres jugar Con el daño Sobrante Lo mejor que puedes Adeger Es tener una mayor Flexibilidad En la distribución De este daño O sea que esta carta Es que es la mejor Para Rocket Directamente Es que no me cabe Ninguna duda Entonces otras cartas Que se pueden jugar Fuerzas de flaqueza Fuerzas de flaqueza Cumple todos los requisitos Que os estaba comentando Primero Es una acción Por lo que se puede jugar En alter ego Segundo Es una carta Que te cura Por lo que para un maz Para un héroe Como Rocket En el que se defiende mal Poder llegar a curarse Es súper importante Y tercero Se dispara Con su habilidad Si gastamos Un recurso mental Curamos hasta 5 de daño O sea es una carta Que puedes jugar En alter ego Que te cura Y que se dispara Con los recursos De nuestro amigo Rocket Sigamos He puesto hasta 3 copias La típica De arremetida ¿Vale? Sin más También la dispara A reutilizar piezas O sea porque también Tiene un recurso universal Y bueno ya sabéis Que en sí misma Es una buena carta No tiene más O sea no hay Simplemente ninguna sinergia La única que tiene Que bueno Que no deja de ser Una buena sinergia Es que siendo Rocket Un héroe que no defiende Ya sabéis que hay héroes Que pueden jugar La protección Defendiéndose ¿No? Y entonces disparando Todas esas cartas Que le dan más defensa Para defenderse Pero son héroes Que necesitan prepararse De alguna manera Después de haber quedado agotados Necesitamos que Limitar de alguna vez De alguna manera Las veces que nos pega A ese villano Que no sea tan gratuito El número de veces Que nos ataca Porque nunca vamos A defender con Rocket ¿Vale? Entonces arremetida Nos ayuda a aturdir A ese villano Para que no nos pegue Tantas veces ¿Vale? Equipo médico Vale Equipo médico De nuevo Carta Que se puede jugar En alter ego ¿Vale? Y carta Que se puede utilizar Como acción De alter ego Carta además Que es un apoyo Que queda en mesa Que nos va a ir curando Que ya nos sirve Para curar A mapache y cohete Pero aquí os tengo Que traer Otra sinergia Que he encontrado Muy interesante Como hemos dicho Al principio Todos los que habéis jugado El mazo predeterminado De Rocket Y de verdad Decidme en los comentarios Si estoy equivocado Lo pongo el brillo Para que no se vea Bueno Aunque si hayas visto Decidmelo en los comentarios Si realmente estoy equivocado ¿Eh? No Ningún problema Pero todos los que habéis jugado Con el mazo predeterminado De Rocket Que habéis dicho Hostia Me he bajado a Groot Y en cuanto he bajado a Groot La partida ha sido un paseo Porque he tenido Alguien que me defendía Mientras yo podía hacer Lo que quisiera Con Rocket ¿No? Y cuáles Y si habéis jugado Un poco más ¿No? Algunas partidas más ¿Qué es lo peor Que os ha podido pasar Con Groot? Pues que defendáis Con Groot ¿No? Le pegue Una hostia Bastante elevada Porque pensar que Groot Solo se cura de dos ¿No? Y el hecho De que bueno Le vas acumulando El daño Le vas acumulando El daño Hasta que al final Groot el pobre De tantas hostias Que te ha parado En la partida Cae derrotado ¿No? Pues justamente Equipo médico Es una buena manera De ir curando A nuestro amigo Groot ¿Vale? Groot Nos va a defender Después de que defienda Se cura dos de daño Y encima le podemos Llegar a curar Dos de daño más Con equipo médico ¿Vale? Porque recordad Que es Quitar un contador De medicina Para curar dos de daño A cualquier personaje amigo Es decir Que vamos a poder Mantener a Groot Que Groot Me parece una muy buena Carta con Rocket Sinceramente Es que me parece Muy buena Por lo que os digo ¿Eh? Porque necesitamos De alguna manera Defendernos Entonces le estamos Sacando una mayor Optimización a Groot Porque le podremos Llegar a curar Cuatro de daño Por turno Es decir A no ser que nos peguen Una hostia de seis Y nos maten a Groot De golpe Es bastante más difícil O improbable Que Groot abandone La partida ¿Vale? Otros personajes Interesantes de protección Bueno Aquí simplemente Pongo Otros personajes De protección ¿Vale? Es simplemente Para tener más aliados En mesa Tampoco cumplen Una función Bueno Luke Cage Sí que la cumple Porque lo que hace Es defendernos Entra con estado duro Así que hace un poco La misma función Que tiene Groot La de ir Cubriéndonos Además con estado duro En el primer turno O sea que no va a morir Y también tiene cinco de vida Es decir que también Va a poder llegar A parar algunas buenas hostias Y de la misma manera Lo vamos a poder llegar A curar con equipo médico ¿Vale? Veis como realmente Sí que sigue toda Una sinergia interesante Y por último Como último Bueno Como último aliado No Como penúltimo aliado Nova ¿Por qué pongo a Nova? Sí que es cierto Que aquí Faltaría un generador De recursos De ¿Cómo se dice? De energía ¿Vale? Podrías llegar a poner King Transporte Podrías llegar a poner Cualquier cosa Pero Nova Me parece muy interesante Porque de nuevo Es un personaje Que te permite Que te permite Optimizar El daño Que le haces A los enemigos ¿Vale? Lo que os decía De las dos sinergias La otra sinergia Era sacar El máximo partido A esta habilidad ¿No? La forma más evidente Y más fácil De llegar a sacarle El partido A esta habilidad De hacer daño sobrante Es jugando cartas De agresividad Que te hagan un daño brutal ¿No? Y que ese daño brutal Valga la literalidad ¿No? Además de ser un daño Muy elevado Que tenga brutalidad Aprovechar Su Su sinergia Pero no es la única manera O sea Si tú Le vas limando la vida A cada uno De los enemigos El daño El daño que acabes Haciendo Puede llegar a ser Daño sobrante ¿No? Incluso si tenemos El esqueleto En algún turno Si necesitamos atacar Con dos de mapache Para hacer uno más De daño sobrante Es que no hace falta Que sea una barbaridad De daño sobrante ¿No? Parece que la única manera De optimizar esta carta Es hacer un daño Muy heavy Con brutalidad Para robar una carta Realmente será la forma En que menos vas a optimizar Esta carta Esta habilidad ¿Por qué? Porque cuántas veces Vas a hacer eso Por turno De pegar una hostia gigante Para robar una carta Por ese daño Pocas En cambio Si tú vas distribuyendo El daño De manera En que a lo mejor Un ataque de dos De simplemente Un ataque de dos De daño Haga Que tú robes esa carta Por haberle hecho Daño sobrante Entonces Nova Te ayuda a hacer también eso Porque ¿Qué nos dice Nova? Nos dice interrupción ¿No? Cuando un enemigo Inicia un ataque contra ti Gasta un recurso Energético Inflinge dos de daño A ese enemigo De nuevo Esta habilidad Se dispara Por cada vez Que nos atacan Que nos ataque el villano Que nos ataque un esbirro Que nos ataque otro esbirro O sea Imaginaros vosotros La de posibilidades Que tenemos En este mazo Para optimizar Ese daño sobrante Encima sacándole Sobre todo partido Al tema de las mejoras Tecnológicas Luego ponemos a Nick Fury Simplemente porque mola Porque Nick Fury Es una de las mejores Cartas del juego Y de nuevo Es una carta Que se puede jugar En Alter Ego ¿Vale? No hay ninguna posibilidad No hay ningún problema En Alter Ego Les digo que es Cuando mayor número De cartas Vamos a tener en mano Jugamos a Nick Fury Para bajarlo en mesa Y luego nos damos la vuelta Además sigue cumpliendo La misma función Que cumplen Estos dos personajes Que es la de defendernos Nick Fury Nos va a dar una defensa Gratuita en un turno Así que van cumpliendo Un poco con el objetivo Que también tenía Groot Y por último Los cinco recursos Típicos Dobles de toda la vida Que esto es lo que nos ayuda ¿No? Junto con estos recursos Dobles Como os fijáis Tenemos siete cartas Que aumentan Lo que os decía La curva Del mazo De Rocket Entonces Si que os tengo que advertir ¿Vale? Probadlo el mazo Ya os traeré una partida Como siempre Para probarlo No lo he probado Evidentemente Siempre Creo que estos vídeos La gracia está en hacerla así ¿No? El deck Porque si lo optimizara Pues ya perderíamos El segundo vídeo Y perderíamos un poco La gracia ¿No? Que es justamente La de probar Y ver los fallos Si no os traería Un deck Súper bien optimizado Y no os daría Espacio Pues para que lo probarais Para que lo mejorarais Y para que yo mismo Lo hiciera Entonces si que os tengo Que decir Que cuando yo La vez que te esté A Groot Es un héroe Para mi gusto Y para mi forma de jugar ¿No? Al ser un héroe Diferente de agresividad Es un héroe Que hay que pensar bien Como lo juegas ¿No? Hay que optimizar Muy bien Sus habilidades Sus mejoras tecnológicas Optimizarlas Etcétera Etcétera Lo digo porque Este mazo Es aún el doble De complicado O será el doble De complicado De jugar O sea No lo he probado aún Pero os lo avanzo ¿Por qué? Porque bueno Ya lo habéis visto ¿No? Es un mazo Que se basa sobre todo En la optimización De recursos Optimización sobre todo Del daño Optimización de la vida De curarse Etcétera Etcétera Así que No creo que Acabe siendo un mazo Sencillo de jugar Creo que voy a acabar Con el doble De estrujarme el cerebro De lo que normalmente Me suele pasar Lo digo porque Testeando el mazo Ya me pasó Con Rocket Ya lo visteis Incluso alguno de vosotros Me lo dijisteis En los comentarios Que se me veía más de lo normal Pensando las jugadas Porque realmente Sigo manteniendo Que Rocket Creo que es un personaje Complejo de jugar Sobre todo Más que complejo de jugar Complejo de optimizar ¿Vale? Complejos Realmente no hay ningún héroe Complejo de jugar Y bueno Rocket simplemente no Pues bajas las mejoras Y tal Pero sí que es complejo De optimizar Y el tema Y aquí vamos a tener Que optimizar un montón De cosas Contadores aquí Contadores aquí Contadores en las armas Recuperarnos Las mejoras tecnológicas Que queramos Pillar Ver cuando nos curamos Optimizar los puntos de vida Tanto de Luke Cage Como de Groot Etcétera Etcétera Pero creo que puede ser Un mazo Muy 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 sólido ¿Eh? Sinceramente Creo que puede ser Un mazo muy sólido Y Y de bastante Level ¿Eh? Así como por ejemplo Con el de Bruja Escarlatan No os dije lo mismo ¿Vale? Os dije que podía ser Que podía ser interesante Sacar la sinergia Que podía ser divertido Que quería probarlo A ver si realmente Pues el juego De De Combinativo ¿No? Que tenía de las cartas Podía ser Del todo óptimo Y ya vimos que Bueno en la partida Pues algunas cosas sí Otras cosas no Pero creo que este mazo Puede llegar a ser Muy muy sólido O sea Sólido en cuanto a Que Que bien optimizado Puede darnos Fácilmente la victoria ¿Eh? Creo Creo Y además Es la primera vez Que os traigo Un mazo ¿No? Por si alguien tenía dudas Un mazo de protección agresivo O sea Yo creo que este es el primer mazo De protección agresivo Porque Tiene mucho daño este mazo ¿Eh? Aunque no lo parezca Tiene muchísimo daño El plena forma La remetida Las barreras de energía Eh Estos también pegan duro Aunque no lo parezcan Todos tienen ataque de dos ¿Eh? Aunque no lo parezca Aunque sean defensores Ojo Así que bueno Nada gente Espero que os haya gustado El mazo Probadlo Como siempre Decídmelo Muchas gracias Por los El apoyo que tienen siempre En los vídeos Más en especial El que tuvo El de Brujo Escarlata Que es el vídeo Que más Que me ha animado A hacer este vídeo Realmente O sea Es que le disteis Un apoyo tan brutal Que dije Se merecen Que traiga otro vídeo De este estilo De analizando Y creando un deck Para un personaje Así que nada gente Os mando un besazo Un abrazo Y hasta luego Chao chao Crux Un abrazo Un abrazo Un abrazo